Bueno, Miguel, ¿qué análisis haces de lo que fue el encuentro y el empate? Especialmente en el primer tiempo, muchas cosas positivas, en un sentido que lo fuimos a buscar, pero con calma, con desbordes, por abajo. En el segundo ya nos desordenamos, era mucho centro, perdimos la calma y la tranquilidad. Pero el Niña, genial, el equipo respondió, el gol lo buscó, tuvo oportunidad de gol, hay que seguir mejorando, trabajando y mejorando. Pero en el segundo tiempo, por lo que haces referencia, ¿es algo a corregir, te llamó la atención? Bueno, la idea no es tirar centro, la mejor situación, incluso el gol todo, fue por abajo. Ellos tienen, son muy, a ver, los equipos que se defienden y saben defenderse, esperan todo centro. Ahí es donde no tuvimos la calma ni la tranquilidad necesaria, pero es normal. Quieren ganar, eso es bueno, y hay que encontrar los caminos, nada más. Bien, estamos en vivo para Estadio 3, Cadena 3. La pregunta es, ¿influye este tipo de partidos jugarlo, o que se tengan que jugar, no por una cuestión lógica, por ahí en medio de partidos tan importantes como son los de la Copa, puede, en el inconsciente del futbolista, influir? Hablamos mucho de eso, en definitiva no podemos preservar tanto, jugar, tienen que jugar y tenemos seis días para el próximo partido, algunos hay que cuidarlos, que vienen de lesiones y todo, que a los jacones necesitan ritmo, hay muchos que necesitan ritmo también. Pero bueno, tenemos que ir acomodándonos, cuando jugamos competencia, la cabeza tiene que ser, cada vez que toca Pito se referí, nada más, y en eso no estamos más, la verdad de sorpresa es el primer gol, no lo esperábamos, son cosas mejoras nuestras, y bueno, después vi que hay muchas cosas que hicimos buenas, intentamos, por bajo, ellos defendieron muy bien, después de la posición, nos defendieron todos, nos costó, se agropelaron bien, también en medio de ellos. Nosotros al segundo tiempo, en algún momento, pasamos a ser de esos equipos que no me gustan, que todo centro no tiene sentido, no? Bueno, son cosas, las ganas de ganar están, el ímpete estuvo, el desarrollo estuvo, ahora hablamos mucho de este partido, en definitiva de, veníamos de hacer, por lo menos a nivel de juego, Peñarol, River y Mineiro, con buen volumen de juego, muchas cosas, y hoy, estuvimos mucho en el primer tiempo, en el segundo nos cortó, no? Miguel, cómo estás en vivo para Rosario Deportes, quería preguntarte si te preocupa, dentro de esa levantada que se venía viendo, y sumando también el partido de hoy, la falta de gol, no sé si de confianza de los delanteros sobre todo, te digo, y en ese sentido, si te sirve y es bueno para vos, que hoy el chico Viedra se echó tres goles también en reserva. No puede comparar, porque viste, Viedra jugó en reserva, no puede medir las cosas, cada uno que hace un gol en de la novena, lo que pone en primera, es un lío bárbaro, o sea, hay que llevar los tiempos y la forma, que serenarse, que tranquilizarse, hemos hecho cosas grandes, tanto con Cervera, con Dupuy, como le he hecho el salí campeón, todo el año pasado, después de Beli, aguantaron ellos todo el semestre anterior, que tengan Tranquilidad y confianza, nada más. Después iremos viendo de qué forma y todo, y Mónica seguir creciendo y Obrero también. Son muy chicos, estos son lugares, a ver, en los torneos locales puede ser, pero Copa Libertadores es otra cosa. Hay que tener paciencia, calma, tranquilidad, sabiduría, saber llegar a los partidos, que duran 90 minutos, después de un gol no te pueden hacer un gol. Es una suma, cuando juega Copa Libertadores, es una suma de cosas, la cual es muy tranquilo, muy confiado, optimista con todo lo que viene. No es fácil, pero a ver, confío en los míos. Buenas noches. Cuando termina el año pasado, en Santiago del Estero, dijiste que también la Copa de la Liga de este año va a ser importante, pese a que está la Libertadores en paralelo. Bueno, no se terminó en una buena posición, pero sí, es cierto lo del volumen de juego que Central había ganado en los últimos partidos. Este pareció que un poquito en retroceso. No, no, yo creo que el volumen de juego tuvimos, porque en este primer tiempo tuvimos situaciones de gol por abajo, no, no, yo no creo que haya retroceso. Después no tuvimos la calma necesaria para seguir los 90 minutos de la misma forma de la misma manera, ¿no? El rival cada vez se detiene más, hay que saber llevarlo, y tenemos que tener la conciencia tranquila. Y esto vos fijate que después del gol, estuvo un momentito, después empezó a buscar por abajo, buscó paredes, buscó desbordes, buscó un montón de cosas, no se dieron, pero la idea de la forma, el segundo tiempo ya, cuando tiramos muchos centros se complica. Pero es normal, el ímpeto de ganar y todo lo tenemos, la forma y todo, hay muchas cosas buenas, y en esto hay que seguir, no, pero esto es aprendizaje permanente. Igual también, recién hay muchas cosas, hay muchos chicos que en los físicos se van acomodando al nivel y al ritmo que nosotros pretendemos. Hola Miguel, buenas noches. Habla Dana de Tan Medio. Quería consultarte, ¿el cambio de O'Connor por Coronel fue algo táctico? Sí. Teníamos una vez más. Por ahí él ha jugado y es donde pasa más a la tarde. Nada más, teníamos una vez más. Miguel, si bien todavía Central está en Libertadores, está en Copa Argentina, ¿qué análisis haces de lo que fue la Copa de la Liga a nivel general? Bueno, con la Copa de la Liga, arrancamos tarde, nos costó, no tuvimos el tiempo necesario para lo que significa un torneo y esto es muy competitivo. A ver, vos contás el punto de hoy, contás el punto de hoy, contás el punto de hoy, contás la verdad que por ahí estamos peleando. Estaban ahí. Y eso que nos tocó la mayoría de partidos visitantes que es local. Yo tomo esto siempre como aprendizaje para seguir elevándonos y es muy difícil que todos estén al mismo nivel de la competencia jugando dos. Es muy difícil. Bueno, ahora hay que acomodarse, ahora hay que buscar los errores, pensar ya en lo que viene, que también es importante y que es importante para nosotros. ¿Listo? Buenas noches, gracias. 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 Gracias.